Escucho el beat de un tambor en la era del color, la televisión está en cuarentena Dale guacho, dale Gil, tema oscuro, claridad, así se ve un poquito mejor Oh, ahí está Bueno, hoy vamos a reaccionar como era el titular de guacho, tengo un título Esa rap hizo una publicación en Instagram que... Ahí pasa una moto Que dice un millón de comentarios y lo subo el miércoles Subí una foto con C.R.O, Ida Y amigo, tiene más de un millón veinticinco mil comentarios Esto generó muchísimo hype, incluso el mi, así que vamos allá C.R.O, Bizarra Music Sessions Veintinueve Go Oh Dios Lo subió recién Perdón, 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 perdón Lo subió recién, lo subió Eh, hace Diez minutos Como me encuentro Vamos allá guacho Y ahora me ven pasar Fuíte a la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acosar Tanto que... Me llamo a tu broma Tengo que contestar Que... Cuatro noches que no puedo dormir O cuatro noches que estoy viviendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe Nadie lo sabe Sé que no pienso Todo lo que tengo pa' ofrecer Tengo demasiado hielo pa' vender Está brillando mi BB-8 Yeah Tenemos flagrados Yeah Mucho jaladro Yeah Voy con el mande Todo el party está buscándome Yeah Están buscándome Sabe que me encuentro Acerca de amanecer Yo que fui a mala Pero yo no lo supo ver Caigo en tus mentiras Pero por última vez Entonces voy Me bajo del avión Me vi para otro show Aún no paro Fumo Sé que se hagan el son Si ya saben quién son Me quitan el ron Siempre estoy por el bar No va a mi G Solo por mi G Todas las esquinas Están buscándome Decir Que mi amor La cantidad de personas que van a estar repitiendo esto Y la cantidad de historias que voy a ver en Instagram Sobre todo de esta parte Va a ser mucho Y la cantidad de personas que van a estar repitiendo esto O sea, pasaron menos de 20 minutos O sea, más pegado que... Que qué sé yo Esta parte me gusta un poco Compro, compro esta parte Y ahora me ven pasar junto a la ciudad Vamos a dejar nuestro like Y nada gente SRO No podemos esperar menos Me gustó mucho la session La tendré que escuchar un par de veces más Para... Para generar una opinión más certera Pero bueno La primera reacción que tengo Esto es todo Ido, ido, ido Así que nada gente Acá dejamos el video Espero que les haya gustado Tanto como a mí esta canción Me has acordado cuando Terminaba un video antes Nada, what's up Bizarrag Music Sessions Número 29 Y está más pegado que nunca Sobre todo con eso De un millón de comentarios O sea Un millón de me gustas Y un millón de comentarios Comentó caso Comentaron los más grandes Boludo Así que nada Nos vemos En el siguiente video Suscribete Si querés Deja tu like Si querés Seguime en Instagram Si querés Y nos vemos En el siguiente